El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El roast esotérico despertando tus sentidos Hola amigos de Punto Crítico, soy Marco Chacón, estoy aquí con la mejor de todas las videntes La única, la original, la más sensitiva, la más guapa, la más sensual Padme Vidente Nada más te mi querido Marco, yo te amo Por supuesto que después de este recibimiento, bueno como quieres que me quede Hay que ser vidente y fea o si puede ser vidente y sensual No, podemos ser vidente y sensuales, hermosas, sencillas y carismáticas No está peleado verdad No, jamás, al contrario No está peleada la videncia con la chancholla No, 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 yo creo que es esta parte donde tú te sientes bella, guapa Esa parte interna y la quieres también demostrar en esta parte exterior Bueno, es una cosa importante desde el punto de vista holístico Y que a veces la gente se le olvida que sentirse bien O más bien verse bien es un reflejo de sentirse bien De estar bien con uno mismo, estar tranquilo con tu conciencia Estar tranquilo con tu pensamiento Ser un generador de pensamiento positivo también influye en la imagen que tenemos Así es y por supuesto sabes que yo siempre quise romper este arquetipo Tú lo sabes, de la mayoría de los videntes donde su capa Este, su momento en donde tuvieron los grandes parteaguas Como viene siendo Giovanna, Mira, Esteban Mayos Pero que ellos fueron más de Water Mercado también Que lo quiero muchísimo Y que todos ellos me conocen desde que tenía yo calcetas Pero siempre quise demostrar más esta parte femenina Más de la sensualidad O sea, hacerlos diferentes Está bien, la evidencia no está peleada con la imagen Así es Y qué crees que el día de hoy, bueno Y tampoco el hábito hace el monje Ah, no, 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 no Eso es algo mucho, muy claro Que por supuesto También dice mi pueblo, aunque la mona se vista de seda Ah, claro Y no podemos andar trayendo varitas por ahí Y seguir jugando al aprendiz de brujo, ¿no? Mi querido amigo Sí, definitivamente Eso es algo muy importante Y bueno, pues ya Aquí ya vieron que está aquí a mi sagitario favorito Esta voz que me enamora, que me encanta Mi gurú, mi sensei Bueno, gracias Marco Chacón Ah, no ¿Eres yo? Claro Muchas gracias Y bueno, el día de hoy, ¿qué crees? Tenemos un tema muy interesante Porque es ¿Por qué honrar a tus ancestros? ¿Cómo ves? Y para ello empezamos ¿Tu lado derecho te late? Claro Claro que sí Claro que sí Es interesante el tema de los ancestros Porque lo puedes ver Lo puedes ver desde el punto de vista de tus propios ancestros De manera personal Tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos Y bueno, la conjunción de todos ellos Y también como lo pueden ver en Oriente De manera genérica Así es Todos aquellos que ya pasaron la mejor vida Y que de alguna forma construyeron el presente En un tiempo pasado ¿Cómo ves, amiga? Claro que sí Nuestra querida Nieves Es Ben Bienvenida Gracias por la confianza Y por invitarme una vez más Mira Padme Yo lo que veo esto de nuestros muertos Pues es una cosa muy bonita Es muy bonita porque así los recordamos ¿Sí? Que de una o de otra manera Gracias a ellos estamos aquí Porque si ellos no hubieran insistido Nosotros estuviéramos aquí Y la parte de honrarlos O venerarlos Es una forma de demostrarles Que para nosotros Aún siguen vivos Poniéndoles una pequeña ofrenda En cuestiones de Que se les pone algo que les gustaba ¿No? En este caso trajimos una pequeña cerveza Para la persona que falleció A él le gustaba mucho la cerveza Le trajimos un poquito de agua Para su camino Luz Y le trajimos incienso Para purificar Ok Perfecto Y le trajeron sus lentes también Por lo que veo Porque le gustaba andar de turista No Y trajimos dulcecitos también Para cuando Es para los bebés Ok Para demostrarles que están con nosotros Y de una o de otra manera Esos juguetes representan Que esa persona está con nosotros Y le ponemos lo que más le gusta Bueno Pues seguimos con las féminas Tenemos una coach Así es que Aquí está con nosotras Mi querida Gaby Alegrafos Bienvenida Esta es tu casa Namasté Gracias a todos Pues bien El tema de los ancestros Prácticamente es la base De constelaciones familiares Sin ellos Definitivamente Ninguno de nosotros Estaríamos aquí Y bueno Acompañamos Con una juchiteca Mis padres Aprovechando Saludos A mis padres En Oaxaca En Juchitán, Oaxaca Tenemos mucho esto De honrar a la muerte Desde la vivencia De la alegría Ok Juchitán es Un altar Juchitán es una fiesta De muertos Ok Y en temporada De donde vinieron De donde vinieron Si nos vamos Muy muy atrás Probablemente Cultural Hacia nosotros Hacia nosotros No, no, no No es a ustedes Pero si un poco No entender la ignorancia De no entender Este, los temas Y el festejo Que, y te lo pregunto Para que murieron Para que murieron Es decir, que lo traemos A lo mejor Así como que todas Las preguntas Él ya es de casa Por supuesto Y en nuestro querido Se ven re Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Padme Gracias a todos Los que nos están Escuchando esta Esta tarde Y fíjate que El Honrar a los Ancestros El honrar a los Muertos A los Seguns A los Endokis A los Enfumbes Es No nada más De la cultura mexicana Viene de Culturas Tan antiguas Como la africana En África Precisamente No es El llorarles No es El estar Dando ese Pésame A la familia Al contrario Es darle El camino A una alegría A una vida Que ya está dejando De existir Eso de vestirse De negro Realmente fue Occidental Lo que se Se dio Porque allá Precisamente Se visten de blanco Porque es una forma De darles la luz Es estar Precisamente No recordando Nada más En el día De muertos Es recordarlos Con una religión Es recordarlos Con una forma De vida Y recordarlos Con una Una forma De estarles Dando todos los días Lo que a ellos Les gustaba En esas ofrendas Tanto en el palo Mayombe Como en la regla De Osha Se utilizan Se utilizan Y se les da Ese culto Al estarles dando Lo que a ellos Les gustaba En esto Que precisamente Están representando Aquí Mis compañeras Mis amigas De hacer un pequeño Altar A los muertos Y poner lo que Les estaba En ese momento Lo que les gustaba Es algo muy natural Dentro de lo que es La cultura Konga Dentro de lo que es La cultura Yoruba Que realmente Son de las primeras Culturas Y las primeras Religiones En el mundo Ok Yo te quería preguntar Si hay Y esto también Es para ti Porque tú eres Vidente Y yo también Quiero hablar Muy bien El punto de vista De los dos Si habrá En realidad Un apego Del muerto Hacia ciertas Cosas terrenales Siempre Te voy a decir Porque Cuando tú Cuando estamos Trabajando nosotros Con los muertos O cuando trabajamos Con los muertos El decir Que voy al panteón Por el muerto No es simbólico Es literal Porque yo en ese momento Le pregunto al muerto Si va a querer Trabajar conmigo Él Ya perdió Todo lo que a él Le gustaba Son espíritus Que están apegados A placeres mundanos A placeres terrenales Entonces Cuando tú le das Todo lo que a él Le gustaba En este caso Por ejemplo El vino El malafo El zungo La cerveza El malafo Lo que es El tabaco Todo esto Que se le da Ellos Realmente Empiezan a trabajar Para ti Y los empiezas A sentir Como compañeros Tuyos A tal grado Que cuando a ti Te va a pasar algo Ellos Te avisan Y ahora Ahora Yo quiero La tuya La tuya Es la siguiente Tenemos que Buscar El Vínculo Permanente Con los muertos A través de las cosas Terrenales O tenemos que ayudarlos A encontrar la luz Para mí Para mí Sería Ayudarles A encontrar la luz Definitivamente El apego Que hacemos Nosotros Que lo seguimos Jalando aquí Y ya estoy Volteando a verlo Te voy a decir Por qué En este momento Que termina Cualquier ser Que queremos Llávese Tu hijo Tu padre Tus sobrinos Quien tú quiera Lo quieres seguir Reteniendo aquí Por en situaciones Que no terminaste De resolver tú En algún momento Tú El muerto Tú Tú Esa es la parte Que me da del egoísmo Esa es la parte Así es Esa es la parte Del ser Que estamos vivos Y que no terminamos De concretar Y que dijimos Me hizo falta esto Aquello Cuántas veces Yo sí creo Que el muerto Sigue teniendo Muchos apegos Porque cualquiera Que nos está viendo Allá en casita Te lo voy a poner Bien sencillo El muerto Ya trascendió Y decimos Pero cómo es posible Si lo acabo de ver Cómo es posible Si pasó esto Cómo es posible Si todavía Se manifestó Incluso si tú Quedaste con situaciones Muy pendientes El aroma Los mensajes Las llamadas Yo lo tuve Con mi propia hermana Que ya había trascendido Y ahí están Las llamadas En el celular Que incluso Hasta le tomé Captura de pantalla Porque era imposible Cuando mi mamá Había dicho Su celular Se le toman Como su diario personal Nadie lo toma Y se guarda Yo todavía Tú lo sabes Estalló convalesciente Y sin embargo Las llamadas Ahí se registraron De mi hermana Fue cuando dije Sabes que hermana Yo te permito Que te vayas Las dos ya no nos pudimos Liberar No pudimos terminar De decirnos adiós Pero es tu momento De que también Partas de aquí Entonces Yo sí estoy Completamente segura Que uno no les permite Por este tipo De apego Que tenemos Y que también Por supuesto Ellos que están Por el momento De partir Si se quedan Con muchos pendientes O cuantos Que incluso Están en agonía Y no terminan De irse Por el apego Que no han terminado De resolver Algo bien sencillo Hay veces Que la casa El departamento Las joyas O sea Apegos tontos Que al final de cuentas Nadie se lo va a llevar O despedirse de alguien O despedirse de alguien Pero digo Es más uno Con esta carga energética Que uno lo sigue reteniendo Por el miedo Por el temor Por tu culpa Por el sentimiento Por el abandono Por cualquier tipo De emoción Que hayas tenido Y no les permites Que se vaya Bueno yo aquí Sí Bueno a ver Primero Primero Gabi A ver Gabi Bueno yo voy más Al acompañamiento Acompañamiento Vivos y muertos Acompañamiento De emociones Acompañamiento De Circunstancias Que estamos viviendo Lejos de ayudarles Algo A mi se me hace algo Bueno yo no manejo Por supuesto Sus artes Y sus dones Muy arrogante Poder ayudar No Más sin embargo Si podemos Claro Bienvenidos Sin embargo Si podemos Nosotros Darnos cuenta Que donde estuviste Estoy Y donde voy Estarás Ok Entonces en ese sentido De que hay un pasado Que estamos cargando Genéticamente No podemos Simplemente Desapegarnos No podemos Simplemente olvidar Pasar la hoja Y decir Ya no fue Curiosamente Constelaciones Familiares Está basada en esta temática Donde algo Que no se resolvió Que no se resolvió en un pasado Con algún Excluido Ahora se va a manifestar Con los nuevos Pero con los nuevos Acabas de decir No estar invocando A los del pasado Claro Para estar jalando Ellos vienen Hay una metáfora Hay una metáfora Un poco romántica Que dice Que los muertos Habitan en nuestros recuerdos Así es Y que tanto hay de cierto En eso a nivel energético Si sus manifestaciones No vendrán un poco De justamente La extensión De nuestro pensamiento Y no Y no están ahí Realmente Están en otro plano Que tal vez No somos capaces En un universo paralelo Fíjate que En esto que estás comentando Precisamente Nosotros Hacemos lo que es Una bóveda espiritual Esta bóveda espiritual Es precisamente Para atraer A los familiares Nada más Porque En tu casa Pueden llegar Diferentes tipos de espíritu Esto de que Sea Mal De que no los dejes Descansar Para nosotros No es cierto eso No es que nada más Vengan en cierta época Y te vengan a visitar No es cierto Ellos siempre están contigo Porque viven en una Cuarta dimensión Te voy a dejar Con esta Pregunta Antes de irnos A un corte Porque te quiero preguntar Yo si creo ¿Eres la bella genio? Que uno y dos Soy Así es que ahorita Nos vamos Así es Y es genio Pero te quiero preguntar Si influye Este uno y dos De noviembre Para que se abran Otras puertas astrales ¿Qué cree? ¿Y qué crees? Dime Nos vamos a un corte Usted está en www.el.critico.com No le cambies Sigue escuchando El Roast esotérico Y sábados en punto del mediodía Continuamos en El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y bueno Continuamos aquí En el punto crítico En el programa El Roast esotérico ¿En dónde abrimos tu mente? También podemos abrir los corazones Y despertamos tu sentido No, claro que tú Abres muchísimos corazones Digo, por Dios Tú nada más vas caminando Y abres Por favor Todos los corazones Por favor Todas las miradas Está dispuesta a que me lo crea Un día de estos Pero ya, bájale No, 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 no Es justo y necesario Estábamos hablando hace rato Y luego, luego Nieves dijo El guapetón este ¿Dónde está? Para que pueda conducir Y no podíamos Es el mal gusto Ay, ahora resulta Y hablando de buen gusto Fíjate que ¿Tú crees Marco? Porque yo le estaba preguntando A Seven Ray Si tú crees que en especial Este 1 y 2 de noviembre Se abran portales Para que puedan venir Así como en coleada Como en manada Todos los espíritus Primero quiero escuchar tu opinión Y luego voy con el experto Bueno, no soy yo una autoridad En ese tema Pero sí me llaman la atención ¿Tú crees? Me llaman la atención Algunos factores Muy cerca Cerebra en otra cultura El día brujas Que tiene ahí Distintas connotaciones Y estamos hablando De la huija Y la huija Y estamos hablando Que no sé si coincidentemente Ustedes son los expertos ¿Por qué coinciden estas fechas? Están cercanas Tanto así que ya culturalmente Andamos siendo una amalgama De las mismas Y estamos confundiendo Cosa que con la que sí No estoy de acuerdo Así es Me acuerdo con la celebración Pero no con la confusión El día muerto es una cosa El día brujas es otra cosa Halloween es otra cosa Sí, completamente diferente Pero tú crees que este portal Sí se abra Desde el punto de vista esotérico No lo sé No te doy la menor idea Pero si hay tanta gente Haciendo llamado De ciertas energías O a ciertas entidades Yo creo que sí La fuerza colectiva En un mismo objetivo Sí pueden lograr De alguna forma Nunca le has puesto Una ofrenda Ahí a tu papá No, porque Mi cultura No se usa Ok No se usa ese tema Y yo por ejemplo Yo no creo que A diferencia de los enteros Yo no creo que la persona Estén en el cementerio Por ejemplo En el panteón O sea Yo soy de esos malos Que no visita el panteón Sí, yo también Yo no lo visito Porque yo creo que Por ejemplo Mi papá Está en mis recuerdos En mi pensamiento Está en las cosas Que me enseñó Está en las cosas Que me dejó Está en los actos Que vi Que me educó A través de los mismos Sino De la palabra Está en verlo Trabajar diario Está en verlo Partirse la vida La persona está Donde siguen los recuerdos Donde siguen los recuerdos Donde dejó Las enseñanzas Yo no creo que Sus restos Mortales O que él Y más Ni siquiera quisiera creerlo Yo quisiera creer Que si él está Está en un lugar bello No en un panteón No es con los gusanos Ni nada O sea Pero a ver ¿Y qué nos dice el experto? A ver Y ahorita me regreso A la pregunta Lo que tú comentabas Es muy cierto Esos recuerdos Que tú tienes Precisamente Son el alma Lo que está Lo que está cerca de ti El alma De tu ser querido Estás invocándolo Es el alma El espíritu Precisamente Es el que está Haciendo su vida normal ¿Sí? Y el cuerpo Es el que se quedó En el cementerio La materia Ajá Los huesitos Ahora otra de las cosas Muy importantes Lo que me preguntaba Regresando a la pregunta Es muy cierto Si se influye En estos días Aparte de que son días Ese Es uno de los Días más fuertes Porque Como tú bien lo dices El hecho de que No nada más una persona Esté invocándolos Sino diferentes personas Y a la misma hora Estén esperando La llegada De esos espíritus Con oraciones y todo Están precisamente Atrayéndolos ¿Sí? Los están llamando Y es muy cierto Que en ese tiempo O en esos espacios En ese tiempo Se puedan dar manifestaciones Y no nada más De tipo paranormal Sino muchas veces Hasta milagros ¿Ok? ¿Sí? Sí, porque Hay diferentes tipos De espíritus Los que están llegando En el momento En Cundenfinda Lo que es la tierra De los muertos No nada más Hay espíritus buenos Están los endoques También Que son espíritus malos Entonces Como pueden venir Espíritus malos Espíritus buenos Y si te pueden llegar A beneficiar O perjudicar Aquí en tu cultura En tu filosofía Que tú practicas Yo estoy muy de acuerdo Que una cosa es el alma Y otra cosa es el espíritu Y entonces ¿Para qué Raba No les sirve En el esqueleto a ustedes? Ah, bueno Ahí te va Porque nos va a ser Por la esencia La energía ¿Para qué nos sirve Para qué nos sirve Pero si ya se fueron No te voy a decir Permíteme Déjame terminar Es que acá Me estaba diciendo Sí por esencia O sea No, mira No, sí Ya se fueron ellos Ellos ya se fueron Se quedó El Lo que fue El retazo con hueso El retazo con hueso Se quedó ahí En el panteón Como esta Pero nosotros Pero nosotros Los jalamos Precisamente por eso Porque le vamos a dar No importa O sea Le vamos a dar La vida otra vez Nosotros Sí Eso es lo importante Dentro de la cultura Que nosotros le vamos a preguntar Ahí había esencia Ok Sí Y nosotros Con la menga Con la sangre Le vamos a volver a dar vida A ese mismo Por eso hacen La matazón De los animales No matazón Es simplemente Una sacrificio Una ofrenda Sí, sí, sí Es una ofrenda Y por eso Precisamente Se le da Ese tipo de Alimento Esa menga Sangre Para que pueda reactivarse Otra vez Esa criyumba ¿Sí? Que es la criyumba El hueso La criyumba De decir la cabeza Ok Qué bueno que trajimos Un traductor Porque no estoy entendiendo Nada Siete rayos Bueno Todo esto es El hueso Entonces se pregunta Si quieres trabajar conmigo Y se tiene que hacer A cierta hora En cierto día En cierto lugar O sea Tiene varias especificaciones Para poderla hacer ¿Sabes qué está de moda? Tiene un ritual Totalmente ¿Sabes qué está de moda? El robo El robo de identidades Así es Electrónico Sí 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 Ahorita Están robando la identidad A la gente ¿Cómo sabes tú Que el espíritu No se robó la identidad? Bueno ¿O que era un secuestrador O un violador Para poder Bueno nosotros Trajiste una identidad Que se está robando Precisamente Del que tú llamaste ¿Cómo sabes? Precisamente Por eso Por los actos Por eso se le pregunta En el momento Por esa mente Si trabaja o no trabaja Los actos Que tú vas teniendo Con él Las preguntas Que le vas haciendo Son preguntas concretas Que en este caso Son siete muertos Y dentro de esos siete muertos Que se tienen que ¿Siete rayos? Siete muertos Sí hay siete Exactamente Como son siete rayos Pues en este caso Puedes tener siete pactos Y dentro de estos pactos Puedes tener un pacto Con algún secuestrador Con algún violador Con alguna prostituta Con un niño Con un médico ¿Para qué? Para que te vayan Ayudando A tener ese ejército De espíritus Que te van a estar acompañando Bueno a lo mejor Era una prostituta Y era la más noble del mundo Bueno pero Yo soy el más importante Espérame Espérame tantito Yo quiero preguntar Como la gente Que nos está escuchando Que igual que yo No sabe nada del tema Entonces ¿Los vas coleccionando Como pokémones? Exactamente Algo parecido Es algo muy parecido Sí porque por ejemplo Cuando yo lo ocupo Para precisamente Atormentar a una persona O sea cuando tú Empiezas a coleccionar muertos ¿Y los traes contigo siempre? Los llamas Sí los traes contigo Pero los llamas No van a estar aquí O sea estar así Atrás de ti No Simplemente los llamas Pero tú quieres usarlos Para fines propios Exactamente Se tienen que usar Para los fines propios O los fines que me están pidiendo Las personas Entonces si quieres Egoísta Dejalos en paz No No tengo remordimiento No tengo remordimiento Porque precisamente Ese es el tema Yo no tengo remordimiento Porque yo les estoy dando Lo que la gente Ya no les da Ok Pero que sería La vida Pero al final de cuentas Hay otros universos Hay otros mundos Hay que dejarlo estar Ellos están apegados Ellos están apegados A estos placeres Están apegados A este mundo Desde la santería Tú trabajas Desde el palo Con pura entidad Con pura entidad Que está pegada A los aspectos terrenales Que está pegada A los aspectos terrenales Todos los seres Estamos pegados A los aspectos terrenales Pero muchas veces Los que están más apegados A los placeres terrenales Son los que tuvieron en vida Una esencia mala A lo mejor un violador No necesariamente No necesariamente mala Pero vamos a hablar Por ejemplo Por ejemplo Un alcohólico Está pegadísimo al alcohol Y ese Fíjate que ese precisamente Ese precisamente Lo puedo utilizar Para que una persona Se hunda en el alcohol Que fuerte Ah Si Y le mandan Una presencia Ahora Yo si quiero nada más Aclarar aquí Y hacerle la connotación Para todos los que Nos están escuchando De verdad Que si usted apenas Acaba de ir A cualquier tipo De conocimiento Y usted ya quiere empezar A irse al panteón Y sacar esto Ni lo intente De verdad Porque si hemos visto Muchas veces Estas situaciones En donde apenas Escucharon lo poquito De constelaciones Y ya están queriendo Darles como que toda La terapia Para poder constelar Si apenas Escucharon Que si yo saco O hago Y esto Bueno Por escucharse Muy profesional Es muy culto Inmediatamente Vayan al panteón Yo siempre les digo Aguas Porque a final de cuentas Esta historia Que nos habla Walt Disney Que es muy cierto Que el aprendiz Quiere jugar al brujo Pues se le sale Todo el control De las manos Entonces Si hay que aprender A tener cuidado Dentro de ello Yo nunca he dicho Ahorita lo que No debatiéndole Pero si corrigiendo No es campo santo Ok No hay un campo santo Como tal ¿Por qué? Así se les llama Campo santo Porque ahí Los restos están descansando Y nadie podemos entrar No hay campo santo Bueno yo así Lo conozco Porque realmente Si fuera un campo santo Se estuviera seleccionando A quien sea Claro Y obviamente hablaríamos Que como santo Yo también en eso Te daría la razón Pero también es una forma De interpretarlo O sea de decirle Yo no lo vería literalmente Es cultural Lo vemos O sea yo lo Yo lo explico En esta forma Bueno es que tampoco Estarían descansando En donde van Y están sacando Todos los Estranjados Esas son Bueno Esa es otra parte De la historia O sea O resulta que Voy a ver este Que se ve bonito Con chapitas Este lo tomo O sea muchas veces Si lo podemos decir Así como tú dices De una forma A ver pero Y hablando de esta parte A ver Seben Reyes A ver y si alguien De aquí de las mujeres Se quiere ver bien Buenona Bien bonita Va a ir a buscar Alguien Marilyn Monroe A ver No Estoy diciendo Que va a tomar la esencia Precisamente Porque si puede tomar De un centro De alguien hermoso Aquí hay una cosa Que realmente Por ejemplo Se puede bajar Incluso chum Ok O este Mamachola Exactamente Precisamente Esa esencia baja Y cuando baja Esa esencia O montan Ese santo Llega Y va a estar Con esa esencia O sea tú la vas a ver Aunque esté muy fea Ella se va a ver Guapísima ¿Por qué? Porque tiene la esencia Dentro de esta persona O puede verse muy sensual Muy sensual Porque hay mujeres Que vemos Que esa belleza Especial que tiene No te ha tocado A ti Marcos A ti si te ha tocado Porque yo sé que te ha tocado No y ahora Marco Que te conocen No te ha tocado Que por ejemplo Una mujer guapísima La tiene En tu casa No si Mis respetos Para tu señor esposa Señor esposa Ay 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 Si Oye Maribel Mis respetos Muy guapa La mujer Guapísima Si no de verdad Este fíjate Que no te ha tocado Así independientemente De tu mujer A otras personas Que tú las ves Y que dices Al día No no sé Se me hace X Pero Una semana más A veces Que qué le pasó Que se ve Muy bien Para eso sirve La hechicería No creo yo En la hechicería Yo mira No 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 en la hechicería Yo creo Yo creo que la belleza Radica en los ojos De quien mira Nada más Y no creo en la belleza Exterior No es como La belleza Del alma No como hechicería Parece A mi me han encantado Chavas Que para la mayoría No son bonitas Y a mi se me hacen Hermosísima Pero no 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 Hay otras Que mucha gente Las ve lindas Y yo digo Que a mi no En específico Que tú la ves Y se te hace X Y la vuelves a ver Y tiene un toque Algo diferente Si estamos muy clavados Con lo exógeno Con lo de afuera Con los cánones De belleza Que nos imponen Que son culturales Evidentemente Si Nos podemos ver atraídos Por esas cosas Pero yo creo que Y eso lo hablamos Yo creo que el amor Viene del conocimiento De conocer a la gente De saber sus valores De enamorarse De cómo piensa De enamorarse De cómo reacciona A mi me preguntaron A mi me preguntaron Me preguntaron También que si existía El amor a primera vista Les dije que no Que existía la atracción A primera vista Eso estoy yo de acuerdo Eso yo lo Yo lo Ya lo vimos En mi programa Pero a lo que voy Es esto Que precisamente Es esa esencia La que puede bajar Y estar contigo Si tú quieres sentirte A lo mejor Un hombre varonil Un hombre No sé Pero por qué no dicen Culto, caballeroso, detallista Y así Yo hasta te pediría Mis siete muertos Digo Sí, porque de pronto Nos dicen Pero es que ella Es bien interesada Y siempre les digo Bueno, qué mujer No es interesada En donde a todas Nos gusta que nos traten bien Que sean caballerosos Que sean detallistas Ya aquí tenemos Los románticos De verdad O sea, eso Como que ya no Se los podemos pedir Pero sería Actos también Así puede haber Es que no nos has conocido Realmente En toda esta cultura De la magia Lo que me doy cuenta Es que De toda la cultura De la magia Del esoterismo De la santería Que como se plantea Pareciera ser A simple vista Que es más fácil Influir en lo negativo Que en lo positivo Por desgracia Déjame decirte Perdón que les haya Yo quitado la palabra Los dos Por desgracia Marco Déjame decirte Que yo siempre He querido marcar Mucho mi brecha Que por ello Es que todos Mis compañeros Siempre me dicen Padme Es que tú siempre Estás como que Por el arco iris Siempre estás Por las cosas positivas Créeme Y déjame decirte Que lo sabemos Hoy por hoy En los medios Quien te busca Es porque requieren Más buscar el amarillismo Sin embargo Obviamente Los buenos Siempre he dicho Somos más Pero si se requiere Que un acto De buena voluntad Marco Y se los digo A todos ustedes Que están de aquel lado Requiere más disciplina Requiere más constancia Requiere que es muy seductor El otro lado Porque es mucho más fácil Pero de este lado Podernos sumar Es hacerlo Mente, cuerpo Y espíritu Y el otro Pues es más sencillito Yo creo que Bueno, tú eres Es mi parte contraria O sea, yo soy Es la parte contraria ¿Por qué? Y como soy la parte contraria ¿Qué creen? Nos vamos A un corte No le cambien www.el.critico.com Estamos en el roast esotérico En donde despertamos tus sentidos Y abrimos tu mente ¿Cierto? Y abrimos tus corazones también Vamos a hacer un corte Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Amigos de Punto Crítico Estamos aquí en su Roast Esotérico Y estamos debatiendo un poco Respecto del tema de cómo Los ancestros, los muertos Pueden influir en el entorno de los vivos Y hablábamos y resumiendo un poco el último bloque Sobre cómo se utilizan, por ejemplo, en el palo Para buscar influir de manera negativa sobre otras personas Y yo me quedo con algo Este, que decían los latinos Vincen Bonum Malum Y creo que Al mal se le vence con el bien Sí Y es la mejor forma Yo creo que la carga energética Que queda Siempre va a tener un efecto de boomerang Aunque estés combatiendo el mal Con el mal Siempre se te va a regresar De alguna forma La carga energética Y por eso yo, en lo personal Creo que la única forma de combatir el mal Es con el bien No, fíjate que no O sea, está bien que lo veas así, Marcos Porque esa es la forma de tu cultura Está bien que lo veas así, Padme Porque tú eres Rosita Este Qué bueno que a mí no me encontró También te dijo Rosita No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no lo veo así Porque realmente yo no soy el que estoy haciendo el mal Ok Ahora resulta No, yo no le estoy haciendo el mal Yo simplemente estoy siendo el instrumento Para que el muerto pueda hacer su trabajo No tengo resentimiento Porque el muerto lo está permitiendo Entonces, eso de que haya karma Para los que trabajamos el palo No lo hay Precisamente, imagínate Si tú fueras con un brujo Y le dices Oye, quiero fregarme a tal persona Yo voy y les digo que no Que mejor te concilie con la persona No, no, no Espérame tantito O sea, bueno No es que él es el angelito Pero si tú vas y le dices Oye, quiero fregarme a la persona Imagínate Si el brujo tuviera karma Yo creo que ya se hubieran muerto varios ¿Sí? Entonces no es así Porque estás siguiendo con alguien profesional ¿Sí? No es así porque estás siguiendo con alguien profesional Es como si vas con el carpintero Y le pides que te haga un closet ¿Sí influyen realmente los muertos en el entorno de los vivos? Sí En todo Yo la verdad es que tengo mis dudas No, en todo Sí, de hecho Nuestras vidas son repeticiones de las vidas de los anteriores Forzosamente En eso como lo planteas Lo creo así tal cual ¿Por qué? Porque a través de sus enseñanzas Exacto Pero ya que trascendieron ¿Siguen influyendo? Yo no creo, ¿eh? Como lo miramos en constelaciones Tanto como ellos no Pero sí la injusticia que se cometió Sí la circunstancia que se vivió Tal vez no con la persona específica Pero sí a nivel familiar Por ejemplo, tenemos un violador Que de repente empieza a violar gente O te están secuestrando ¿Todo esto de dónde viene? Es una energía definitivamente que viene de mucho muy atrás Y que estamos siendo repetitivos Y lo estamos reforzando Mira, en esta parte me agrada Gaby Para decirle a todas las personas Porque de pronto Todo el mundo cuando quiere enfrentarse A hacer una regresión Una hipnosis Todo el mundo fue Princesa, reina, duque, rey O sea Y entonces ¿Dónde dejaron los por dios cero? ¿Dónde dejaron los... El absurdo de que la realeza representaba el 0.0001% Claro Y los demás La prole eran El 99.99% Y ahora resulta que todos eran parte de ese 0.0001% Pero ¿sabes a qué iba yo más que yo? Marcos y al grafo Para terminar de decirles Que quien les haga ese tipo de De terapias O sea, si están fallando Recordemos que en ese momento Quienes eran estas personas feudales Eran los más tiranos Entonces cuando llegan conmigo Le digo Aguas Porque entonces esta parte sadomasoquista Si es porque eras el tirano Si es porque eras el rey Y esa parte de posesión Y el que querías Todas mías Porque a final de cuentas Pues lo estamos viendo con Calígulo Con los reyes O sea, si eran de que primero Tenían que pasar todas las mujeres Y ahora sí ya se les permitía Que se pudieran casar ¿No será que el ser humano Tiene una serie de anhelos Tiene una serie de esperanzas Sí Y quiere Y tiene una serie de miedos Terribles Muchas herencias A lo desconocido Miedo a la muerte Miedo a tal vez Aceptar que no exista nada Correcto Miedo a aceptar Algo que existe Y que sea tenebroso Claro Todos esos temores Que acompañan al ser humano Desde que es hombre Que dan nacimiento A la filosofía Que por cierto No nace en Grecia Nace muchos miles de años Antes desde el momento En que justamente El hombre se pregunta De Egipto tiene Muchos rituales muy padres En base a lo que es El trascender La muerte por completo Claro Y no será que en todas Esas buscas En todos esos anhelos Y justamente Ante la ausencia De respuestas Queremos Encontrar Y tratar De buscar En lo místico En lo mágico Sin que lo esté yo negando Pero Queremos encontrar Respuestas Donde no las hay Claro Siempre es más fácil Donde no las hay Porque es más fácil Que alguien nos lo diga Pensar que el muerto A que yo trabaje En mí mismo A que yo trabaje En mis vicios A que yo trabaje En mis traumas Te voy a invitar A una sesión Donde te vas a quedar Sorprendido Te vas a quedar Con los ojos cuadrados Porque Vas a ver realmente Que se manifiesta Ok Yo también creo Que se manifiesten No quizás En la medida En que de pronto Dice Seven Rays Porque así como Creo en Los Ángeles Así mismo Sí creo En muchas entidades Que se quedan Atrapadas Y por consiguiente No saben Hacia dónde van Yo sí creo en esto Porque obviamente He tenido infinidad De manifestaciones Pero También obviamente Hay veces que digo Me voy muy en la parte De Marco ¿Por qué estar invocando En ese momento Al violador Al alcohólico? O sea ¿Por qué no buscamos A una mujer Inteligente? ¿Por qué no buscamos Aquellos científicos Que se quedaron En esa parte De estar buscando La cura? O sea ¿Por qué no buscamos También darle Esta parte de equilibrio A nuestro bendito universo? Te voy a decir por qué Que tú sabes Que aún en todo lo malo Yo siempre termino Bendiciendo el momento Y digo Hasta mi peor enemigo El jefe de jefes Me lo puso perfecto Para hacerme más fuerte ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué pasa esto? Simplemente porque Imagínate si tú vas Porque me tenías Que conocer exactamente No Si tú vas con una persona A que te haga un trabajo Y resulta que No puede hacerlo Pero mira Yo me voy en esta parte Tú le vas a decir Tú le vas a decir A esta persona Bueno Es que no se enoje con él Mejor vamos Y pidámosle perdón Y le invitamos a cenar Tú sabes que sí Eso es tu forma de ver la vida Y tú sabes que incluso Van y me dicen Pero tiene que haber un equilibrio Es que esa mala mujer O sea ¿Por qué mala mujer? Si para empezar Quien se fue Fue su marido Y a lo mejor aquella mujer Ni siquiera sabía que era casado O sea Y usted ya me sacrificó Oye ¿Será que me estoy metiendo Entonces mucho En la Biblia satánica? Sí Así es Y el libro de la Biblia satánica Tiene uno de los mejores preceptos Que es No des la ayuda Si no te la están pidiendo Y el libro de la Biblia satánica También dice Que En eso de que pongas La otra mejilla No Dice que le partas En todo ¿Sí? Nada de que Te esperes a que te den La otra cachetada También dice Dios ¿No? Ayúdate para que te ayuden ¿No? Ah bueno Cualquier tipo de filosofías Que de pronto dice Pero Redondemos en esta parte A lo que voy Ya nada más es esto Para terminar aquí Sabes que Precisamente El hecho de que tú Puedes invocar A un espíritu malo Porque también No los puedes dejar Que se vayan O sea No los puedes dejar No, no, no O sea No los puedes dejar Que pasen Y no les puedas ayudar El hecho de que Por eso ayudarlos A que se pasen Ya es temblar No, no, no Primero tienen que trabajar Para que pasen Yo creo que si hay Para que paguen Pagan el precio Primero cuando digan ¿Dónde están los costales de oro? Porque además Quieren los duendes Para los costales de oro Yo sí creo que hay Distintos planos energéticos Sin ninguna duda Y tener una visión Limitada De que Solo esto que podemos ver Es lo que hay Pues sería Ser un poco mío Pero Ahora que yo sepa O que pueda Traducir Qué es lo que hay De forma paralela Incluso crear Los universos Paralelos Es difícil Muchas veces Ese tipo de manifestaciones Esos planos Ante nuestra indomitación Ignorancia De no saber Traducirlos De no saber Interpretarlos Pero vamos a encontrar Respuestas humanas A eventos Que son Extra humanos Así es Entonces Muchas veces Nuestras respuestas A todo lo desconocido Son ilimitadas Y muchas de estas respuestas Obedecen a egoísmos propios A temores propios A traumas Propios Sí, estoy completamente Esa parte de abandono También En donde Todavía se siguen También no querer luchar A veces Es más fácil decir Es que alguien me trabajó A exponerte a trabajar Canijo Claro A veces es más fácil decir Es que Alguien me hizo un daño Y yo no puedo Este Crecer en tal aspecto Y a veces Bueno, pero la energía Se para todos los días A las dos de la tarde Me dijo Párate más temprano Chambéale más Este Búscale más Hay muchas cosas En este plano Que podemos hacer Por nosotros mismos Pero también te voy a decir Una cosa Este Como hay ese tipo de energías También pueden buscar Personas como Padme Sete rayos Como esta niña Como todos Para buscar la ayuda Para ver realmente En el caso Por ejemplo Padme Ella debe decir No, realmente Pues ni estás trabajado Hace esto Hace lo otro Levantarle ese ánimo Porque a veces a la gente Les hace falta eso Que alguien te eche El aventoncito No tienes nada Pero hace esto Hace lo otro La oración Exactamente Como ella lo hace Eso es Definitivamente De levantar Esa persona Eso es definitivamente Para todos O sea El hecho de que tú Estés Primero Antes que nada Hacer una consulta Y yo siempre lo he dicho Porque a mí llegan Y me dicen No, es que a mí Un amarre así O sabes que Ábreme los caminos No, primero la consulta Y después Primero yo tengo que checarte Tengo que hacerte la consulta Para saber si realmente Tienes los caminos cerrados Porque eso que tú dices Es muy cierto A veces No tienes los caminos cerrados Tú solito Te los estás cerrando Y hay que desencuardarlos Entonces Esos son otro tipo De circunstancias Y por eso Precisamente Hacemos la consulta Para saber Si realmente hay un daño Y yo siento que Los que somos profesionales Te vamos a decir Sabes que Así es No tienes nada Y no por el hecho De generarte karma Porque hay veces Que de pronto Yo he escuchado A muchísimas personas Que les dicen De 20 proyectos Se te va a dar Uno, dos Pero si no Yo me encargo también De tirarte ellos Entonces digo Hasta donde llega ¿Hasta dónde llega ese consultor Esa persona que fueron a hacerlo Donde necesitas tú Tirarle los caminos Para poderte sentir Con ese poder O sea Bueno, si tuvieras ese poder Ya él se hubiera sacado Así es Así es Así de sencillo Así es Pero si los conocemos Y nos han llegado Y te voy a decir Algo bien sencillo Que hoy por hoy Que por eso Yo creé este roce esotérico Cuando yo le estaba diciendo A Marco De pronto De hacer programitas De videos ahí Y ya se pusieron Vidente Sí O sea Y secuestamente Hacían investigaciones Paranormales Quitando todo Y diciendo que no creían Y de la noche a la mañana Les llaman Y ya se ponen videntes Mi vida Que poco profesionales son Y que por ello entiendes Que aunque tú no creas En el karma El universo es tan sabio Que por eso Nunca les termina De permitir De dar ese sprint De pronto Ya son tarotistas Astrólogos Videntes Santa muerte Y lo demás Porque yo siempre he dicho Soy este Consejera espiritual En el momento En que yo decidí Ponerme una etiqueta Y de pronto De todo ello También ya son Consejeros espirituales Agua No digo que esté mal Lo que digo Es que tienes que tener Una ética Y que siempre vean Su trayectoria Su camino de antes Para que pueda ser Lo mejor Y el resultado Más perfecto De lo que tú quieres En base a ello Porque por ello Es que de pronto Esto se empieza a tomar Como charlatanería Y a eso yo me refería yo O sea ¿Cuántos van y De hacer investigaciones Paranormales? Ya soy vidente Ya me voy a meter A mi nacida O sea No mi vida No No Fíjate que no Fíjate que por ejemplo Pero danos tu conclusión Y tu resultado ¿Debemos de honrar o no? Debemos de honrar A los muertos No debemos dejarlos Que Que se queden Que se queden En el olvido Porque muchas veces Vas a los cementerios Y ves tumbas Abandonadas Si Si Donde Donde los dos primeros años Estaban rezándoles Llorándoles Todos Cada ocho días Flores Y altar Y Pintarla Y después de ahí Pasaron esos dos años Y se olvidaron del abuelo Claro Si O se olvidaron del hermano Estoy de acuerdo Que ahí Eso es honrar realmente A tus muertos Yo también En eso te doy la razón Palomita ante el universo Mi querida Alegramos Bueno Reconocer nuestro pasado Reconocer Amarlo Amarlo Todas las personas Que Algún día Pisaron esta tierra También tuvieron Una vida muy intensa Si hayan sido El zapatero Y no haya sido Un gran rey Entonces Honrar a quienes Nos dieron la vida Honrar a quienes Se arriesgaron A encontrarse Hacer una vida Es importante Para seguir vivos Honrar nuestro pasado Para tener un buen presente Ay que bonito Mi querida Nieves Hola buena ¿Honrarlos nada más Uno y dos? No Para mi es diario Para mi es diario Recordarlos Y De vez en cuando Si no tienes tiempo Porque luego dices Ay no tengo tiempo Pues prenderle su veladora Y sus cositas Que le gustaran Y estar preparados Para estos días Que ya vienen Y recibirlos con mucho amor Y mucho cariño Hola Y tú mi querido amigo Primero decir que me encanta La cultura mexicana Y me encanta Todo el tema de los muertos Se me hace Que está lleno de misticismo Y de magia Y es una celebración Muy 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 especial Ahora bien Mi punto personal Es que Al ancestro Al muerto Se le honra Con los actos tuyos De todos los días Y lo pongo Un ejemplo básico Si tu mamá Te enseñó A ser honrado Tienes que ser honrado Y esa es la forma De honrar a tu mamá Si tu papá te dijo Párate temprano Salte a chambear Este esto La forma de honrar A tu papá Es ser de esa manera Positiva que él quería Que fueras Y cualquier cosa Que tú sepas Que avergonzaría Tus padres Que hacer eso Que si tus padres Te estuvieran viendo Hacer eso Estarían muy tristes Eso sería justo La forma De no honrarlos Que bonito Me encantó Mi querido amigo Como siempre Ya lo dijeron todos Yo como niña De secundaria Lo único que me resta Decirles es que Muchísimas gracias Por habernos permitido Entrar a sus corazones Yo me encanta Honrar a todos Mis ancestros Porque obviamente Somos esa historia Que hoy por hoy Queremos mejorar Y que estoy Completamente de acuerdo Contigo en esta parte De que No importa lo que Hayan sido mis ancestros Por favor Quítanse esas ideas Porque necesitamos De todo Del tablajero Del zapatero Del barrendero O sea Bendito universo Porque a final de cuentas No todo mundo nació Ni para ser líder Ni tampoco para ser Carne de cañón Pero creo que en esta parte De honrar a tus ancestros Hoy te dejaría Esta pregunta En realidad ¿Qué le haría feliz A esa historia Que traemos todos atrás? Así es Y también Y perdón que lo diga Honrar a los vivos Por supuesto Porque muchas veces Nos esperamos A que ya no estén Para decir Es que mi mamá Es que mi papá Vamos a honrarlos Primero cuando estén vivos Y vamos a ser Esas personas De las cuales Y ya va La banda La sonora La tambora De las cuales Ellos se sentirían Muy pero muy Muy felices de vernos Así es Por supuesto Muy orgullosos Y bueno Pues un programa más Muchísimas gracias Mi querido Marco Gracias mi querida Gracias a los invitados Gracias Y como siempre tuvimos De manteles largos Gracias a ustedes Por una emisión más Del Roast Esotérico El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico